Noticias, picando las noticias, picando las noticias, entégate y gana con el Pachá, en su nueva temporada. Aquí en Cachicha pues vemos lo que se habla del niño pescador, Pachá y los muchachos en los trabucazos hablan de niño pescador. Tenemos también, se regó el Pachá y llama ladrones a los incumbentes del PLD. Vemos en Cachicha que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dicta tres meses de prisión preventiva. Vemos en Cachicha, o lo vi en Cachicha, lo que dice Alberto Bernabé Bebeto sobre los comedores económicos y las destituciones de todavía algunos asesores. Como Abigail Soto, Fello Suburbí, entre otros, en la empresa GEI. También lo vi en Cachicha, hablando de cambio, la ley que solamente permitía a un ingeniero civil dirigir INAPA, hoy es dirigida por un licenciado en Derecho, Wellington Arnault. Seguimos en esta nueva temporada, lo vi en Cachicha. Contacto en Picando la Noticia, envía tu WhatsApp, videos, recoge la noticia y envíala ya al 829-520-0947, 829-520-0947. Es el WhatsApp, sí, te picando la noticia en Pégate y Gana con el Pachá. Lo que vi en Cachicha.com en Pégate y Gana con el Pachá. Lo que vi en Cachicha.com Lo que vi en Cachicha.com Lo que vi en Cachicha.com